El presidente estatal de Regeneración Nacional, Gabriel Viestro Medinilla, realizó una denuncia en viesperas de que el exjefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, inicie un recorrido en 15 municipios de la entidad. Durante su denuncia, detalló que el ayuntamiento de Zacapuáxla, liderado por la coalición PAN-PRD, bloquea la gira de dicho precandidato presidencial al negarle a este los permisos para hacer uso de la plaza principal. Detalló que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena solicitó al ayuntamiento la autorización en dos ocasiones para hacer uso de ese espacio público, pero no hubo una respuesta favorable sobre dicho espacio y lo ubicaron en una zona alejada del centro, por lo que el mismo acusa esta acción como bloqueo. Gabriel Viestro informó que la gira de Andrés Manuel López Obrador se concentrará en 15 municipios del estado con mayor población rural, ya que es este tipo de demarcaciones donde el PRI y el PAN concentran su operación electoral para sacar ventaja mediante la estrategia de compra de votos. El recorrido durará cinco días. Iniciará el viernes próximo en Pahuatlán del Valle, Chicotepec de Juárez y Chignahuapan, para seguir el sábado en Chiautla de Tapia y Zúcar de Matamoros y Huaquechula. El domingo abrirá en Soquitlán, después del cual se trasladará a Tlacotepec de Benito Juárez para concluir en Palmar de Bravo y los últimos dos días de la gira recorrerá demarcaciones de Xutetelco, Zacapuaxla, Acatzingo, Santa Rita Tlahuapan, Huejotzingo y San Andrés Cholula.